Tutorial para descarga de información en una base de datos limpia, después de haber realizado cualquier proceso con las herramientas de gerencia SIC limpia y o de pura. Paso 1. Ingresar al sistema con la clúes y contraseña de la unidad con la cual se va a trabajar. Paso 2. Realizar respaldo de la base de datos actual y seleccionar la ruta en donde desea guardar el archivo. Paso 3. Salir del SIC. Paso 4. Ir a disco local C. Paso 5. Localizar la carpeta con nombre SIC. Paso 6. Ingresar a la carpeta. Paso 7. Eliminar el archivo SIC.mdb, ya que pertenece al archivo anterior. Paso 8. Ingresar nuevamente al sistema. SIC, al no detectar una base de datos, creará un archivo en blanco y solicitará los datos de configuración nuevamente. Si el archivo no solicita los datos, es importante asegurarnos de que se haya eliminado el archivo anterior. Paso 9. Configurar la base de datos con información de entidad, jurisdicción, unidad médica y código de activación. Paso 10. Dar clic en Validar acceso. Automáticamente el sistema se cerrará. Paso 11. Abrir el sistema e ingresar nuevamente. Paso 11. Abrir el sistema e ingresar nuevamente. Paso 12. Verificar que la base de datos esté en blanco, ingresando a Registro de paciente y dando clic en Mostrar listado de pacientes. Dar clic en Cancelar y salir. Paso 13. Posteriormente se debe realizar el proceso de descarga, dando clic en el botón de Sincronizar. Paso 14. Confirmar estadísticas mediante el botón de Registro de pacientes y Mostrar listado de pacientes. Paso 15. Corroborar información descargada. Ya está lista la base de datos con la información actual. Ahora puede continuar con la captura habitual en el sistema.